Qué tal amigos, bienvenidos a su canal tutoriales de trompón En esta ocasión quiero enseñarles a cómo preparo esta comida para mi pitbull Tengo un pitbull y esos perros necesitan alimentarse bien para que tengan energía Pues miren, aquí tengo lo que son hígados de pollo Tengo medio kilo de hígaditos de pollo que lo vamos a poner a cocer aquí en la estufa Tenemos ya medio kilo de pollo y le vamos a echar lo que es este arroz Para que este, para que el perro también engorde El arroz es para eso, los hígados pues traen lo que es la proteína Y ya el arroz pues es para que aumente la masa muscular Además de eso, pues el ejercicio también cuenta mucho Entonces miren, aquí le vamos a, vamos a aprenderle, vamos a cocinarlo Y de ahí vamos a darle de comer a ver cómo reacciona, cómo reacciona nuestro perro Bueno pues sigamos en el video amigos Pues aquí ya están hirviendo los hígados con el arroz Ahora vamos a dárselo a nuestro perro, a preparárselo Pero aún falta más, vamos a apagarle acá Muy bien, ahora vamos a vaciar lo que son los hígados Con el arroz en su traste del perro Ya tenemos su traste Ahí tiene un poco de croquetas Ahí lo estamos echando Así es Está aquí todavía quedó en la cacerola Vamos a tratar de echarlo todo Ahí está Ahora vamos a dar una cuchara Para rociarlo Vamos, esto es arroz Vamos a dar una cuchara y ahí está ya tenemos lo que es el arroz y los hígados medio kilo de hígados ahora vamos a traer más croqueta aquí estoy lavando un tutorial vamos a ir a echarle lo que es más croquetas para que así se llene bien el perro yo creo que con esto va a estar ahí está pues eso es lo que se va a comer mi perro pitbull vamos a dárselo a ver como reacciona bueno amigos pues aquí ya tenemos lo que es este los hígados con el arroz y las croquetas como le echamos croquetas las croquetas absorbieron lo que es el caldo de pollo caldo de los hígados pero lo dejamos enfriar así es que se lo vamos a dar a mi perra la amarré porque le eché un bañito ahí se la vamos a dar a ver que hace come Bons come creo que todavía está caliente abajo eso Bons come está caliente abajo todavía está está húmedo así es que vamos a ver a ver si que hace si le Bons a ver tu comida está caliente todavía ah si está muy caliente bueno está caliente entonces lo que podemos hacer es echarle un poquito de agua bueno vamos a apagar que es Bons eh que quieres eh que quieres si quieres comer Bons dale ya te voy a dar nada más le voy a echar un poquito un poquito de agua para que esté agua para que esté se enfríe aquí ya tenemos lo que es un poquito de agua le podemos echar para que se pueda se enfríe un poquito y así también ya quede caldoso entonces lo podemos revolver un poco ahí está así Bons ahora si te lo puedes comer ahí está come Bons pues así es como alimento yo a mi a mi perrita Pitbull para que esté apenas tuvo una camada de perritos y que los la quita y ahora ya está recuperándose ahí agarró lo que es un hígado vamos a soltarla ya para que esté ahora tú vas a soltar Bons ahí está está suelta come y ahí y es muy importante que le pongamos este lo que es arrocito y croquetas para que esté balanceada su alimentación esta es una comida este una comida se le pudiera decir caldosa porque hay comidas que se lo pueden dar en seco también pero yo yo preferiría hacerle esta también se le puede echar lo que son este vegetales para que también tenga más más vitamina la perrita vamos a ver qué tanto es lo que lo que come come tiene medio kilo de hígaditos traía como ocho más o menos el medio kilo ahorita se va a comer apenas tres con ese y lo importante y lo bueno es que le echamos este el caldo el caldo de pollo entonces las croquetas ahorita ya agarraron ya agarraron sabor a pollo y el arroz también porque se coció con los hígados entonces ahorita lo que va a hacer es que se van a acabar los puros hígados pero ya más tardecita que tenga hambre se va a acabar todo pues vamos a pausar el video y vamos al ratito vamos a regresar a ver qué tanto se se pudo acabar come Bons come pues ya casi pues casi no no comió mucho nada más se comió los los puros hígaditos pero come come ya le creció el estómago por todo lo que comió ahí está Bons pues ahí está amigos los invito a que se suscriban a a mi canal vamos a estar subiendo videos en esta cuarentena ahí está lo que comió así es como alimentamos a esta perrita para que tenga tenga energía y no esté flaquita saludos hasta luego vamos 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 vente